Laboratorios Medix presenta Inicia queridos amigos el Adviento, un tiempo de espera en el Señor. Hay tres Advientos, el que ya ocurrió en la noche de Navidad. El Adviento que tiene lugar cada día de nuestra historia y de nuestras vidas, de cada uno de nosotros y de las generaciones por venir. Es el Adviento en el que Cristo viene con nosotros cada día de nuestra existencia. Y hay también un Adviento pendiente, la parucía, el retorno de Cristo. Parece que a Dios le gusta tener a la humanidad en un estado de espera. Para llenarnos de esperanza. Es el tema de hoy en La Libertad de Creer. Sea usted bienvenido, les saludo con afecto a nombre de mis compañeros, la producción de este programa y también el staff de Canal Mexiquense TV, Canal 34. Un gusto saludarle. Vamos a comenzar con este tema, el Adviento. ¿Cómo se define este tiempo de espera? El Adviento inicia el domingo más cercano al 30 de noviembre y concluye el 24 de diciembre. Es un tiempo de espera en el Señor, que abarca los cuatro domingos previos a la Navidad. En tanto que los dos primeros domingos las lecturas litúrgicas contienen un marcado sentido escatológico porque se refieren al advenimiento de Cristo hacia el fin de los tiempos, en su parucía, las lecturas de los dos últimos dos domingos se refieren al primer advenimiento de Cristo a nuestro mundo, en su natividad, la noche de Navidad. El Adviento, así, es un tiempo litúrgico que prepara a los creyentes a recibir a Cristo en la historia personal de cada uno, y también como iglesia, en una preparación para rememorar su natividad en Belén y en una preparación espiritual para recibirlo en su retorno revestido de su gloria y rodeado de sus ángeles. La vivencia del Adviento debe traducirse en una conversión que permita meditar en estos dos misterios, que son dogmas de fe, pero sobre todo para atraer a la vida personal y compartir con los demás a través de buenas conductas y actitudes cristianas, la ternura e inocencia del niño de Belén y la justicia de Cristo que ha de volver para implementar su reino de amor en el mundo. Terminado el tiempo del Adviento, el corazón debe quedar dispuesto para contemplar y vivir el gran misterio de la Navidad, de Dios que se hace hombre y que nace como niño para traer su paz a la tierra y acercarla a todos los hombres de buena voluntad. En efecto, son dos tiempos litúrgicos, el Adviento y la Navidad. Sé que a veces pareciera que el Adviento fuese la Navidad, pero no es así. El Adviento es un tiempo de espera en Cristo que nace. El Adviento también es un tiempo de preparación para encontrarnos con este gran acontecimiento de nuestra historia. Dios irrumpe en nuestras vidas y nace en el tierno niño de la noche de Navidad. Adviento, tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo dura este tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo dura el Adviento? Cuatro semanas. Cuatro domingos. Buscamos al Padre Mario Cuca, profesor de exégesis de Antiguo Testamento de la Universidad Gregoriana de Roma, para que nos explicara la liturgia correspondiente y la catequesis adecuada a cada uno de estos cuatro domingos de Adviento, para que usted a través de la televisión reciba estas catequesis. Vamos con la primera, que nos dice este primer domingo de Adviento. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo. Velen. Viliate. Con la primera semana de Adviento, nos introducimos en ese tiempo, a través del cual la comunidad cristiana sabiamente educa al pueblo de Dios con las palabras de la Escritura, mediante los gestos litúrgicos, para la espera inteligente y cordial de las promesas de Dios. El tiempo de Adviento se propone entonces como paradigma de la vida humana. La vida humana es así. La vida humana es digna de su amplitud cuando es espera de algo, cuando es espera de alguien que viene. Así, aquí está el primer gran significado del tiempo de Adviento. El fluir del tiempo, el fluir de nuestro tiempo, en el que estamos inmersos, no es la repetición incansable de instantes que se suceden siempre iguales a sí mismos, sino que es camino y convergencia inexorable hacia una meta, hacia alguien que viene. En el fluir de nuestro tiempo, de nuestra historia, hay un sentido que nos viene al encuentro. Se entiende entonces por qué el texto del Evangelio que nos propone la liturgia de este comienzo de Adviento insista en la vigilancia. Estén atentos, vigilen. Vigilen, pues. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Vigilen. ¿Y qué es la vigilancia en el fondo, sino otro nombre del deseo, de la dinámica que llena el corazón y la inteligencia de los seres humanos? Nuestro tiempo hipermoderno confunde la realización del deseo con la satisfacción de la necesidad. Por su parte, la palabra de Dios, en Adviento, nos recuerda el hecho de que el deseo de alguien es siempre el deseo de un tú, como sugieren las palabras del profeta Isaías en la primera lectura. Ah, si rompieses los cielos y descendieses. Este tú, el tú de Dios, es el cumplimiento de todos nuestros deseos más radicales y más profundos. Hola, mis queridos amigos. Durante el tiempo de Adviento hay cuatro personajes principales que nos hablan del tiempo de la espera en el Señor. Ellos son el profeta Isaías, quien con frecuencia profetizó la llegada del Mesías a nuestro mundo. San Juan Bautista, quien preparó el ambiente antes de la manifestación pública de Jesús, y la Virgen María y San José, quienes durante nueve meses esperaron su nacimiento y luego lo acompañaron en su crecimiento y formación. Primeramente, acerquémonos a la figura de San Juan Bautista, el mensajero enviado por Dios para preparar el camino del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!